Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera charla internacional que estamos haciendo en DUAM sobre la planificación y ejecución dinámica de proyectos de innovación y emprendimiento. Para quienes no nos conocen aún, me presento, mi nombre es Andrea Cabello y soy la directora del área de emprendimiento de la consultora DUAM. Quiero partir por agradecerles que se hayan conectado hoy día a este encuentro, que estoy segura que va a valer mucho la pena. Sabemos lo difícil que es compatibilizar de repente los tiempos entre el trabajo, el emprendimiento, la casa y todo, así que valoramos mucho su presencia acá. Sobre todo considerando que tenemos inscritos no solo de Chile, sino que también de Colombia, de Guatemala, de Venezuela, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, de España. Nos sorprendimos mucho cuando vimos el listado de inscritos. Este tema de roadmap que vamos a tratar hoy lo hemos aplicado en consultoría con clientes importantes desde hace varios años y hemos visto los resultados y creemos profundamente que puede impactar la forma en que planifiquen el futuro. Así que queremos compartirlo hoy con todos ustedes, responder a sus consultas junto a importantes invitados que les vamos a presentar a continuación. Primero les quiero presentar a Ricardo González Nakazawa. Él es consultor en el Institute for Manufacturing de la Universidad de Cambridge. Ricardo, si puedes darnos ahí una manito, dinos hola, para que te detecten ahí en la cámara. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar acá hoy día. También tenemos a Álvaro Figueredo, socio director de Iscray Innovation y director de transferencia tecnológica de la Universidad del Valle. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Contento de estar acá. Súper, muchas gracias. Y también vamos a tener hoy día como relator a David Vargas, que es el director ejecutivo de la consultora DUAM. Bienvenido, David. Hola a todas y todos. También muy contento como mis colegas de estar acá hoy día compartiendo con ustedes. Súper. Y antes de pasar a la exposición de estos invitados, quiero darles algunas indicaciones generales. Lo primero es que esto está siendo grabado, ¿ya? Así que desde hoy en la tarde lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube por si quieren revivirlo, compartirlo, y les vamos a dejar el link acá en el chat dentro de unos minutos. Y lo segundo es que tenemos disponible el chat para que por favor nos hagan llegar por ahí durante las presentaciones todas sus preguntas y comentarios, y yo voy a estar moderando y generando los espacios para que podamos interactuar y dar respuesta a todas esas inquietudes que queremos escucharlas, ¿ya? Así que ahora, ¿quién parte? Pueden compartir sus pantallas. Claro. Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Solo preguntar, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien. Entonces, vamos a partir. La idea es una breve charla sobre el futuro, sobre cómo planear en entornos complejos y dinámicos. Es una charla breve, entonces son algunos chispazos que esperemos que dentro de sus cerebros se conviertan en fuegos, que puedan ir creciendo conforme van practicando las herramientas o las van utilizando. Brevemente, el contenido, cómo estamos estructurando esta obra. Yo voy a empezar con una muy breve, brevísima introducción a lo que es el roadmap, y después mis colegas Álvaro y David van a hablar de algunos ejemplos y casos prácticos, entonces yo voy a dar la parte aburrida de la teoría, y ellos se van a entretener con la parte práctica de la hoja de ruta. Esta es una imagen del IFM, donde surge la metodología de hoja de ruta. Nosotros estamos basados en el Instituto de Manufactura, que es parte del Departamento de Ingeniería dentro de la Universidad de Cambridge, y la idea o el propósito del Instituto siempre ha sido el mantener un pie dentro de la generación de conocimiento, de la parte teórica, de la parte muy académica, pero tener también otro pie dentro de la realidad, trabajando con industrias, con gobiernos y con otras universidades, para no estar aislados. Normalmente la crítica que se le hace a las universidades es que son como conventos en la Edad Media, que están aislados de toda la realidad y empiezan a generar conocimiento por el gusto de generar conocimiento, lo cual es muy válido, pero en el caso del IFM tenemos además la ambición de que ese conocimiento sirva para algo, y entonces queremos crear un impacto en la realidad, y por eso mantenemos esta cercanía con el mundo real. Bien, vamos a empezar con la herramienta, describir un poco lo que es la herramienta, y para esto me gusta mucho empezar con esta cita que es de Harari, de un historiador que se hizo famoso hace algunos años porque escribió un libro que se llama Sapiens, después escribió otros dos o tres libros también que se volvieron muy interesantes, que son pet sellers, y dice que Sapiens, o sea nosotros dominamos el mundo porque podemos cooperar de manera flexible y en grandes números, y parece ser que esto es algo único en la naturaleza, obviamente primero tendríamos que ver si es cierto que dominamos algo, las bacterias tal vez tengan otra opinión, pero parece ser que no hay otro tipo de organismos que puedan cooperar en grandes números y a la vez de manera flexible. Cuando hablamos de grandes números podemos pensar a lo mejor en hormigas o abejas que pueden cooperar en muy grandes números, pero siempre hacen lo mismo, las hormigas siempre hacen hormigueros, y no tiene esta flexibilidad, si nosotros vemos hace a lo mejor cien mil años, podríamos ver que el ser humano vivía de manera muy diferente a como vivimos actualmente, sin embargo las hormigas muy probablemente sigan viviendo igual que como vivían hace cien mil años, no tiene esta flexibilidad para hacer cosas diferentes, y esto en las organizaciones modernas se traduce en la necesidad de innovación, es esa capacidad de no siempre seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta la fecha, sino de hacer cosas diferentes. Y aquí es donde la herramienta del roadmap fue un papel principal, porque nos permite al mismo tiempo que estamos trabajando en grandes números, también el darle esa flexibilidad a las organizaciones, y estamos hablando de manera general de organizaciones que pueden ser empresas, pero también pueden ser gobiernos, pueden ser sociedades, entonces entendamos grupos sociales o grupos humanos de manera general. Bien, otra metáfora de lo que es el roadmap es la metáfora del puente, este es un puente que está en Cambridge, obviamente por eso utilizamos esta imagen, le llaman el puente del matemático, porque dicen que lo diseñó Isaac Newton cuando estuvo en Cambridge, lo cual es absolutamente falso, pero es una buena historia para los turistas, pero lo ponemos también porque es una metáfora de lo que queremos hacer con la hoja de ruta. La hoja de ruta nos sirve, al igual que un puente, para unir, en el caso del puente estamos uniendo espacios físicos que están separados también por una barrera física, en el caso de la hoja de ruta estamos uniendo silos de conocimiento, silos funcionales que normalmente tenemos en nuestras organizaciones, por ejemplo tenemos a la gente de marketing que sabe lo que quiere el mercado y tenemos a la gente de producción que está haciendo aquellos satisfactores para el mercado, pues necesitamos que ambos se hablen para poder ser eficaces y eficientes y sobre todo en el caso de la innovación, es muy importante esta vinculación entre los diferentes silos funcionales o de conocimiento que existen a nivel organizacional. ¿Qué es el roadmap entonces? Podríamos decir que el roadmap es un proceso conversacional, más adelante vamos a estar viendo que trabajamos mucho en talleres, entonces lo que tratamos es que las personas que tienen estos diferentes conocimientos y estas diferentes funciones dentro de una organización, puedan dialogar entre ellos para juntos decidir, pensar, decidir y planear qué hacer. Y la hoja de ruta se utiliza normalmente cuando estamos hablando de sistemas complejos y en horizontes de largo plazo. Entonces hay herramientas de planeación que nos sirven cuando estamos hablando de temas más simples donde no hay tanta incertidumbre. Por ejemplo, si hablamos del Gantt, que es una herramienta típica de administración de proyectos, podríamos decir, bueno, el Gantt, cuando escribimos algo o planeamos algo en un Gantt, sabemos que es muy probable que lo que estamos planeando lo vamos a lograr porque la incertidumbre es baja y además es conocida. De lo que estamos hablando con el roadmap es algo totalmente diferente, estamos hablando de entornos mucho más dinámicos, mucho más inciertos, en donde más que una planeación que se va a cumplir paso a paso, estamos tratando de ir explorando un entorno que conocemos solo parcialmente y la otra parte no las estamos imaginando, estamos suponiendo que eso es lo que está sucediendo, pero no estamos seguros. Entonces, en este tipo de casos entrarían, por ejemplo, la innovación, estamos hablando de productos nuevos, de servicios nuevos, de nuevos mercados, estamos hablando también de la estrategia, por ejemplo, el objetivo principal de la estrategia es el crear una ventaja competitiva o una diferenciación sobre la competencia y si queremos crear esa ventaja competitiva o diferenciarnos de la competencia, tenemos que hacerlo no haciendo lo mismo que ya se hizo, sino haciendo cosas diferentes a lo que se está haciendo. Entonces, en este tipo de entornos es cuando la hoja de ruta es realmente valiosa y es una herramienta adecuada. Bien, entonces, vamos a empezar a tratar de explicar lo que es la hoja de ruta. Imaginemos que queremos pensar cuáles son las tecnologías, queremos hacer un plan de las tecnologías que necesitamos incorporar o desarrollar en una organización a lo largo del tiempo. Lo que podríamos hacer es una especie de línea de tiempo en donde veamos qué tecnologías y cuándo las vamos a ir incorporando. Esta es una forma muy sencilla de planear. Todavía no podemos decir que esto sea una hoja de ruta, simplemente es un plan o una línea de tiempo. Pero lo complicado es que si yo planeo las tecnologías sin tomar en cuenta para qué las voy a utilizar, sería muy difícil. Entonces, lo que necesitaríamos entonces es pensar, bueno, qué productos voy a desarrollar en el futuro y a partir de eso, qué tecnologías tengo que desarrollar para habilitar estos productos. Aquí ya estamos hablando de lo que propiamente es un roadmap, que es esta sincronización de dos líneas de tiempo o de dos planes, el plan del área tecnológica y el plan de desarrollo de nuevos productos. Tienen que estar alineados, tienen que estar sincronizados. Y entonces sí, ya estamos hablando de una hoja de ruta. Este es el primer tipo de hojas de ruta que existieron, son las hojas de ruta tecnológica. Todavía en la literatura científica, incluso cuando hablen de hojas de ruta que no son tecnológicas, van a encontrar mucho el nombre de hoja de ruta tecnológica o TRM, Technology Roadmap, porque el primer tipo de hoja de ruta que existió fue la hoja de ruta tecnológica y por eso hasta el día de hoy se le sigue llamando de manera genérica hojas de ruta tecnológica. Entonces, el valor obviamente del roadmap está en esta sincronización de diferentes planes. Podríamos pensar que es un metaplan en donde yo sincronizo diferentes grupos que están haciendo diferentes planes o diferentes cosas. Ahora bien, fuera de la organización también están pasando cosas y si yo quiero ver qué productos voy a desarrollar, también tengo que pensar cómo están cambiando los mercados y qué es lo que está pasando afuera de la organización. La organización no existe para darse gusto a sí misma, sino que sirve o existe para servir a algo que está afuera, que puede ser mercados o puede ser la sociedad en general, dependiendo de qué tipo de organización sea. Obviamente los productos también tienen que estar alineados a las necesidades del cliente, del consumidor, en el caso de una empresa con fines de lucro, o si estamos hablando de un gobierno a las necesidades de la sociedad o a las necesidades de su estado, de su pueblo. Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de una hoja de ruta de negocios. Ya no es una hoja de ruta de tecnología como en el caso anterior, sino que ya estamos viendo toda la estrategia de negocios. Estamos viendo lo que está pasando a nivel de los mercados y estamos alineando el quehacer de la organización hacia esos mercados. Este es el formato de la hoja de ruta moderna, que es el que más comúnmente van a encontrar, que consta de tres diferentes capas principales y que una tiene que ver con lo que está pasando afuera, otra con el qué hacer y la capa inferior con el cómo vamos a hacerlo. Este es un ejemplo de Philips. Philips, si se dan cuenta, en la parte izquierda están los productos. Está un primer roadmap, que sería un roadmap tecnológico, donde solo hay productos y tecnologías. Aquí no hay mercado, por ejemplo. Pero en la parte de abajo, que está agrandado en la parte derecha, ya toman en cuenta el mercado e incluso lo que está pasando afuera, pero en términos de investigación y desarrollo. Qué proyectos de investigación y desarrollo pueden habilitar estas tecnologías, que van a habilitar estos productos, que van a satisfacer tales necesidades de mercado. Bien. Entonces, de manera esquemática, podríamos decir que el roadmap cuenta con tres capas. Una que nos dice por qué actuar, otra que nos dice qué hacer y otra que nos dice cómo hacerlo. Esto puede ser para una empresa o puede ser para un gobierno o puede ser para una organización no lucrativa, etcétera, etcétera. Cualquier, digamos, grupo humano que esté pensando en futuros complejos y de largo plazo. Y también en la hoja de ruta cuenta con tres columnas. Una que nos dice a dónde queremos ir, cuál es nuestra visión de largo plazo. Otra que nos define dónde estamos actualmente, cuál es nuestra situación actual. Y quizá la más importante, que es la columna que nos dice cómo llegar o cómo pasar de la situación actual a la situación deseada. Con este esquema, se puede ir configurando una hoja de ruta. En este caso tenemos las tres capas, el por qué actuar, el qué hacer y cómo hacerlo. Y tenemos a dónde queremos llegar, dónde estamos y cómo llegar. Y a partir de eso podemos configurar una estructura o una arquitectura de una hoja de ruta. En este caso es una hoja de ruta para una empresa convencional. Entonces, en la parte superior, como drivers o como el por qué, tenemos al mercado. Obviamente, la empresa está para satisfacer ciertas necesidades de un mercado específico. Tenemos los objetivos de negocio. También, obviamente, tiene ciertos objetivos en cuanto a rentabilidad, por ejemplo. En la parte intermedia, en el qué hacer, podrían ser productos o servicios, dependiendo del tipo de negocio que estemos hablando. Pueden ser ambos, o sistemas, por ejemplo. Y en la parte inferior, en este caso, es una hoja de ruta que tiene un enfoque hacia, o es una empresa que tiene una base tecnológica. Y por eso hablamos de tecnología y ciencia, pero puede ser cualquier otro tipo de recursos. Si su empresa no es una empresa de base tecnológica, podría ser, por ejemplo, recursos humanos, infraestructura, equipamiento. Cualquier recurso que sea relevante para la empresa en la que están, o para la que están haciendo la hoja de ruta. Y lo importante, entonces, es que se van a dar cuenta que nadie es experto en todo esto. Habrá expertos en mercado, habrá quienes saben qué es lo que el negocio requiere. Habrá gente que es especialista en los productos, en los servicios, en los sistemas, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es ir alineando los planes de todos estos grupos, silos de conocimiento o silos funcionales, para que tengan sentido y coherencia, y vayan evolucionando de manera, digamos, coherente. Creo que hay alguien, no sé si puedan mutear. Sí, ahí la acabo de silenciar. Bien, entonces, les comentaba al inicio en la definición que es un proceso conversacional, y estas conversaciones se dan a lo largo de todo el proceso, pero principalmente en talleres. Sabemos que muchos de los expertos son gente muy ocupada, y necesitamos dentro del taller tener a la gente que sabe sobre los temas que están definidos en la arquitectura del roadmap, pero también a la gente que decide sobre esos temas, los tomadores de decisiones. Entonces, es difícil juntarlos, por lo tanto, hemos diseñado talleres rápidos que son muy eficientes, y en una sesión de un día podemos construir una hoja de ruta. Pero lo importante es que tengamos este espacio donde todos los principales stakeholders de la hoja de ruta puedan conversar y tomar decisiones y decidir qué hacer a continuación. Bien, otra definición, la que está a la derecha es la que les di al inicio. Hay otra definición también relativamente académica de mis colegas Fal y Clive Kerr, que están en el IFM, que dice que el roadmap es una cronología visual estructurada de un intento estratégico, y aquí es importante resaltar en el tema de qué es visual, obviamente, de qué es estructurado. Tratamos de poner cierto grado de estructura y de orden a todas estas ideas. No mucho, solo un poco. También queremos mantener la flexibilidad de la innovación. Y hablamos de un intento estratégico, precisamente porque sabemos que lo que planeemos, conforme vayamos avanzando y tengamos más evidencia y más información, podemos ir cambiando de decisiones a la luz de esta nueva información o nuevo conocimiento. Entonces, estamos hablando de intentos estratégicos más que de certidumbres estratégicas, que apoya la alineación, integración, sincronización, consenso, toma de decisiones, acciones y asignación de recursos. Bien, y para finalizar, les quiero dar una definición que no sea tan académica. Muchas veces las definiciones académicas son muy áridas. Y para esto quiero introducir dos conceptos. Quienes estudian las pinturas rupestres, se preguntan por qué nuestros predecesores hacían esas pinturas. Y tienen varias hipótesis. Y una hipótesis es la hipótesis que le llaman mágica, que dicen que pintaban o lo que pintaban era con el propósito de que sucediera después. Entonces, si querían comer bisonte en el futuro, pues pintaban un bisonte como representación de lo que querían lograr que sucediera. Y al día siguiente salían a casar el bisonte. Entonces, esta es una de las hipótesis de las pinturas rupestres. El otro tema que quiero incorporar es la etimología de poesía, que tiene que ver con causar o crear, del griego, obviamente. Y con estos dos conceptos, una definición no tan académica, que dice que la hoja de ruta es una representación mágica y poética del futuro. Mágica porque lo que estamos representando es lo que queremos que suceda, en el sentido de la teoría mágica de las pinturas rupestres. Entonces, una representación mágica y poética en el sentido etimológico de que es algo que queremos crear o causar. Es decir, no estamos esperando o tratando de apreciar el futuro, sino que estamos tratando de construir y de crear ese futuro. Entonces, los dejo con esta definición, una representación mágica y poética del futuro. Y con esto le doy el pase y el micrófono a Álvaro. Gracias, Ricardo. Buenos días. Buenas tardes para quienes están en España. Pues, como decía Ricardo, uno de los ambientes en donde hay más frutos cuando se aplica a todos los procesos de road mapping son esos ambientes donde ese futuro está incierto, donde las metas son ambiguas, un contexto que está cambiando mucho dinámicamente. Y a mí me gusta utilizar esta metáfora de Alicia con la conversación que tenía en el gato, en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí ya le pregunta, mira, ¿y para dónde agarro? Como decimos en Guatemala, ¿a dónde voy? ¿A dónde quieres ir? Cualquier lado. Entonces, agarra cualquier camino. Entonces, muchas veces, cuando vemos, por ejemplo, que están emergiendo distintos paradigmas tecnológicos, aquellos contemporáneos míos se acordarán cuando teníamos el Blu-ray, teníamos el mini disc, que fueron como tecnologías de transición entre los discos compactos y la nube. Mucha gente probablemente corrió a comprar dispositivos para poder utilizar estas tecnologías y no duraron mucho. Entonces, el roadmap precisamente está enfocado para ese tipo de contextos, perdón. Pero, como bien lo decía Ricardo, una de las cosas importantes acá es que esa alineación va mucho más allá de la parte tecnológica. Necesitamos integrar otro tipo de disciplinas, otro tipo de conocimientos, porque este tipo de proyectos solo se pueden atacar colectivamente. Entonces, ahora les voy a explicar de tres contextos. Estábamos haciendo números con Ricardo hace un tiempo y pues hemos participado en poco más de 325 ejercicios de road mapping y una de las cosas que queríamos mostrarles es cómo se puede trabajar a distintos niveles. Yo siempre lo comparo con un telescopio que se puede graduar a un nivel muy micro o a un nivel bastante macro. Bueno, entonces, Ricardo, gracias. Entonces, les voy a platicar de tres contextos que son, yo diría, muy diferentes. Uno es un contexto puramente académico, el otro es un contexto de una multinacional y el otro es el de un startup, una empresa nueva de base tecnológica. Entonces, si pasamos al primero, es un ejemplo de una universidad donde yo estoy basado, la Universidad del Valle. Solo para darles un poco de contexto pues somos la universidad privada número uno. Es una universidad que, a diferencia de muchas otras universidades privadas, tienen ciencias básicas, tienes física, tienen química, la gente puede estudiar historia, puede estudiar matemáticas, ¿verdad? Hay muchas disciplinas, ¿sí? Además de bastantes ingenierías que tenemos. Y, pues, tenemos separados la parte académica de la parte de investigación. Tenemos un instituto de investigaciones que produce mucho, publica mucho. Y, pues, como buen instituto de investigaciones, la gente persigue sus intereses, ¿sí? Pero no existe mucho trabajo colaborativo. Entonces, quien anteriormente era la decana de investigación, ella tiene un doctorado en tecnología, le interesaba mucho promover el trabajo colaborativo. Y una de las cuestiones que se puso sobre la mesa fue porque no tratamos de generar proyectos para atacar problemas grandes, problemas complejos, ¿verdad? La desnutrición crónica, enfermedades altamente contagiosas, todo este tipo de problemas que implican contextos muy difíciles porque hay que hacer intervenciones de muy largo plazo, muy profundas, con muchas disciplinas que requieren muchos recursos. Y la universidad está dividida en 11 centros de investigación en esta parte que nos interesaba promover el trabajo colaborativo. y lo que se hizo fue formar grupos, y eso es una cuestión importante en el trabajo de los mapas de ruta. Cuando se tiene claro el objetivo de por qué embarcarse en un proceso de mapas de ruta, parte del diseño es cómo vamos a estructurar estos grupos de trabajo. Entonces, por diseño, se estructuraron estos grupos de trabajo multidisciplinarios y parte de esa riqueza de las conversaciones fue tratar de encontrar esa convergencia de intereses hacia un problema en el cual los investigadores ponían su expertise, su conocimiento, su formación al servicio de este proyecto. Entonces, un proceso interesante, fueron cuatro sesiones de tres horas y luego de terminar los mapas de ruta, se hizo un refinamiento de los proyectos porque tuvimos un paisaje estratégico, como le llamamos en el lenguaje de los mapas de ruta, bastante amplio, y se empezaron a refinar proyectos y a priorizarlos por impacto y por tiempo. Y luego de eso, pues, contamos al final con un portafolio de más de 30 proyectos colaborativos y formados por seis equipos multidisciplinarios. Algunos equipos eran de seis personas, otros de ocho, pero lo interesante es que incluso a raíz de este proceso, algunos de estos equipos decidieron que a nivel individual querían perseguir otros ciertos proyectos y ese mapa de ruta les sirvió también para poder planificar ese trabajo. Entonces, el entregable al final fue por medio de ese consenso generar proyectos concretos por sus necesarios y lo más importante para atacar lo que Ricardo decía, que no estuviéramos desconectados de la realidad, fue haber identificado esas apuestas estratégicas de lo que en el contexto centroamericano se requería de atacar, que era lo que nos interesaba resolver. Entonces, si pasamos al siguiente, Ricardo. Para que vean un poco la flexibilidad por temas de confidencialidad, no podemos revelar con quién se trabajó esto. Lo que les puedo compartir es que es una multinacional líder en el tema de biomédicos y algunas otras industrias y tienen filiales en Latinoamérica. Aquí el contexto fue bastante diferente. Esto era educación ejecutiva y era un tema de innovación y parte de lo que se le propuso a esta multinacional fue trabajar, típicamente en temas de innovación se trabaja mucho a nivel de cómo desarrollar un producto y se ven muchas metodologías, ¿verdad? Se ve stage gate process, design thinking, metodologías ágiles, se ven muchos marcos de trabajo. Entonces, parte de lo que se les propuso es por qué no tomamos una visión más estratégica del tema de innovación y tratamos de entender más allá de los proyectos que ustedes ya tienen identificados, qué es lo que necesitamos para que estos proyectos se puedan ejecutar. Entonces, teníamos un grupo de ejecutivos relativamente grande, eran casi 30 personas y la idea era cómo esos proyectos de innovación que ellos tenían, tenían por un lado que alinearse entre distintas organizaciones de la filial en Latinoamérica, pero una cuestión importante es que hay directrices claras de esta multinacional de qué metas se van a perseguir en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, parte del proceso de priorización en donde se utilizaron varias metodologías como las matrices de correlación que es una herramienta que se utiliza para elaborar portafolios de innovación, se exploraron todos los proyectos y nos empezamos a asegurar de nuevo con equipos multidisciplinarios, se hicieron seis equipos de cinco personas, que cada uno de los proyectos que tenían estuvieran alineados con estas directrices corporativas y al identificar los recursos también se trabajó en cómo poder asignar responsables de estos recursos y que ese responsable de una vez identificara con qué otras unidades de negocio se podían trabajar para llevar a cabo esto. Esto fue en la capa inferior que mencionaba Ricardo que es donde hay mucha flexibilidad. Entonces, al final se contó con estos eran trece proyectos que estaban ahí, había uno o dos proyectos que estaban ahí como a medio hornear, no estaban tan bien definidos y habían doce proyectos que estaban muy concretos, pero lo interesante de nuevo es que en un proceso muy rápido, ya fueron ocho horas, se pudo definir de nuevo cuáles son las directrices corporativas, cuáles son esos proyectos que están ahí flotando en el día a día y una de las cosas importantes por las cuales le llamamos innovación estratégica a este tipo de mapa de ruta es porque esto se sale de los proyectos del día a día. No fuimos a alinear operaciones, no fuimos a resolver problemas del día a día, eso estaba resuelto. La idea era cuáles son esos proyectos que son vitales para la corporación que ustedes han detectado que no han podido llevar a cabo y necesitamos justificarlos alineándolos con la estratégica corporativa, identificar los recursos y hacer un plan para poder sacarlos al mercado y poder ejecutarlos. Entonces, ese fue el resultado al final, esa estructura clara de cuando yo con mi superior y los altos ejecutivos de la empresa, yo puedo justificarlo mostrándoles cuáles son esas iniciativas estratégicas a las cuales va a atacar mi proyecto y qué recursos necesito y con quién lo voy a ejecutar y se hizo una línea de tiempo en el corto plazo de cuáles eran los siguientes pasos para poder ejecutar. Especialmente para gente, para mí, como yo, que le gusta soñar demasiado, el mapa de ruta ayuda mucho porque nos ayuda a aterrizar. Toda esa gente que tiene dominancia cerebral derecha que sueña y que no aterriza nunca nada, el mapa de ruta es una herramienta perfecta para poder aterrizar, poner dueños, poner fechas entregables y arrancar el trabajo. Les pasamos a la siguiente, Ricardo, por favor. Este es un emprendimiento en el que estoy involucrado solo para darles contexto con dos emprendedores, uno muy técnico y el otro muy emprendedor. No tan técnico, pues se detectó una necesidad de que no existe cadena de frío adecuada sobre dos ruedas y durante tres años se trabajó en desarrollar un dispositivo, un contenedor isotérmico, una caja fría, que permite mantener y extender la cadena de frío en vehículos de dos ruedas. La verdad es que no sabíamos lo que se tenía entre manos. Se trabajó tres años y conocimos unos abogados de propiedad intelectual en México y se sometió a un modelo de utilidad y nos sorprendimos muchísimo que el modelo de utilidad, ahorita está una aplicación en Suiza y en México, pues lo podemos meter prácticamente en cualquiera de los países en donde la organización de la propiedad intelectual a nivel mundial tiene presencia y tiene oficinas, ¿verdad? Entonces, fue un proceso interesantísimo porque esto partió de una base de resolver un problema que durante la pandemia se agravó mucho, pero lo interesante fue que se descubrió un potencial muy grande en el tema no solamente de cadena de frío sino otros problemas que están también alineados con esto. Entonces, uno de los grandes problemas de estas tecnologías que se le llaman tecnologías genéricas que pueden atacar múltiples nichos que tienen portafolios muy amplios es, puedo hacer muchas cosas, es uno de los mayores atractivos para un inversionista. Mira, esto tiene una aplicación enorme en todas estas industrias, ¿sí? Se pueden transportar órganos, vacunas, ¿sí? Congelados, cualquier tipo de cosa que necesite un bajo volumen y cadena de frío. El gran problema es que hay demasiado también a que apostarle. Entonces, el mapa de ruta y este fue tal vez para que ustedes vean en un contexto totalmente opuesto, ¿verdad? De tener que alinear 11 centros de innovación o una corporación multinacional que vende cientos de billones de dólares al año a un emprendimiento donde no hay dinero, muchos sueños y la gente necesita ponerse de acuerdo en qué quieren hacer. Entonces, lo que sirvió, ¿sí? Fue para poder entender no solamente vehículos de dos ruedas, ¿qué pasaría si aplicamos esto con drones? ¿Qué pasaría si esto lo convertimos en compartimientos fríos como solo parte de un vehículo? ¿Sí? ¿Qué pasa si esto lo extendemos también a vehículos marítimos? ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos unos más grandes, más pequeños? ¿Qué pasa si nos enfocamos en calor? Entonces, fue interesantísimo porque, de nuevo, en dos sesiones de dos horas, esto sí fue mucho rápido porque es más fácil alinear a poca gente, bueno, a veces, ¿verdad? Salieron cuatro productos muy sólidos, los cuales salimos a validar haciendo entrevistas, haciendo encuestas, haciendo observaciones y después de haber elaborado un mapa de ruta inicial, quedó claro que habían cuatro productos que se proyectaron en el tiempo que era necesario elaborar. Una cosa importante fue que muchas veces en la... Ricardo, me toca trabajar mucho con emprendedores todo el tiempo, hay un montón de supuestos de que hay una necesidad que creemos que la gente está dispuesta a pagar por ella y esas las ubicamos ahí arriba y precisamente lo que nosotros ubicamos en la parte superior del mapa fue ¿cuáles son esas necesidades? Por ejemplo, nosotros no habíamos identificado que el bajo volumen de transporte en una motocicleta en frío iba a tener tanto valor o extender rutas. Eso fue interesante porque el mapa de ruta muchas veces sirve cuando yo estoy empezando a organizar el trabajo para arrancarlo, probablemente ustedes van a tener muchos signos de interrogación en ese mapa de ruta al principio y después cuando ustedes salen a la calle a validar con un prototipo conceptual, con un prototipo funcional, ustedes se van a dar cuenta que pueden agregar información ahí y el valor del mapa de ruta más allá de esas conversaciones iniciales es que con el tiempo ustedes pueden tenerlo como una bruta donde van actualizando cuál es el progreso de sus proyectos sin entrar en mucho detalle solo con esa información más crítica. Entonces, esto era lo que quería compartirles, espero que hayan podido ver la riqueza, la flexibilidad, la maleabilidad de los mapas de ruta y pues aquí encantado. Gracias Ricardo y le pasamos la estafeta a don David. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a proyectar. ¿Se ve la pantalla? Sí, súper. Ok. Bueno, conectando con lo que hice, voy a seguir con la línea de lo que ha dicho Ricardo y complementando lo que ha planteado también Álvaro, ya me presentaron, mi nombre es David Vargas, soy el CEO de Duan, de la empresa que organizó esto, nosotros somos colegas con Ricardo y con Álvaro, trabajamos juntos, y los quiero invitar a que piensen un minuto, de acuerdo a lo que hemos hablado, hemos levantado el tipolo, en la palabra roadmap, hoja de ruta, y qué imagen se les viene a la cabeza, vamos a dejar acá un menti, para que entren desde su celular, entran a menti.com, puede ser desde el celular, e ingresan ese código. Una palabra, qué imagen se les viene a la cabeza, cuando escuchamos Roma, o un par de palabras, una frase, vamos a proyectar el menti, y tengo una prueba, así que me pregunta, buena ni mala, ahí, Paola, dejar, dejó acá, por el chat, mapa, buena, lo invito ahí, puede ingresar desde el celular, o ahí están apareciendo las palabras, ingresan acá, a menti.com, y el código que tienen que ingresar, lo vuelvo a copiar, con el chat, orden, mapa, plan, imagen, se les viene, una ruta, guía, no importa que se repita en palabras, forecast, pronóstico, foresight, visión, vamos participando, vamos a conseguir respuestas, lo invito a que, estrategia, visión, guía, orden, foresight, proyectos, vamos a ver unos minutos más, estrategia, hay cosas que se repiten, y nos damos cuenta que todos podemos tener una idea, vamos a ir ya en 10, muchas gracias por la participación, 12, se repite con fuerza, acá las palabras que están más grandes son las que más se repiten, orden, estrategia, mapa, sendero, orden, sigue ahí, orden, estrategia, liderando, si tenemos una imagen más o menos común, hay orden, hay mapa, hay estrategia, receta, plan, pueden seguir operando, al final vamos a volver a esta imagen, y básicamente, es muy interesante hacerlo siempre, porque siempre que a veces usamos conceptos, es reconocer que cada uno tiene un concepto, y respecto al tema de hojas de ruta, además de ser un concepto, hay distintas metodologías, y la metodología con la que nosotros estamos trabajando, es la de la Universidad de Cambridge, ya, eso es algo súper importante, estamos trabajando bajo la metodología de arroba tecnológico de la Universidad de Cambridge, hay otras metodologías, no hay una que sea mejor que otra, a nosotros nos gusta mucho la de Cambridge, y por eso la hemos adoptado, y tiene mucho lo que ustedes han dicho, tiene este tema del camino, que salió ahí, ya, del road trip, Roma, road trip, este tema de un viaje, que también apareció la palabra viaje, ahora, cuando uno organiza un viaje, sobre todo ahora que estamos en Chile, al menos en el periodo de vacaciones, uno sueña, oye, o vamos a ir a tal parte, y hay que ponerse de acuerdo, ya sea en la familia, en la pareja, o con los amigos incluso, nos tenemos que poner de acuerdo hacia dónde queremos ir, y cuando somos más jóvenes tenemos sueños más locos, después si ya hemos, no hemos ido mucho de fiesta, tenemos sueños, volvemos con sueños más sanos, nos da por hacer deporte, bicicleta, y después ya vienen, cambian los sueños, la familia y todo, va cambiando el sueño, ahora, ¿qué es lo importante? Incluso, hay algunos que después, quieren volver a ser jóvenes, entonces se compran la moto y quieren como volver a hacer lo que eran antes, ahora, una vez que uno tiene el sueño y se pone de acuerdo, entonces es una parte importante de este ejercicio de road mapping, ponerse de acuerdo en este sueño, en la visión, en ese futuro deseado, es el plan, que también hay que aparecer como una palabra importante, plan, y como dijo Ricardo, en una definición de Robert Fahl, esto es una metodología visual, y acá, donde nosotros trabajamos de manera visual, el pensamiento visual tiene muchas ventajas para acordar la ruta, ahora, de manera flexible, y como, antiguamente, hay en estos road trip planners, ahí pueden ver día uno, donde parte, donde vamos a llegar, incluso, esto es en Chile, yo sé que hay gente conectada, que no van a conocer esto, antiguamente en Chile, hoy día están, los GPS, Waze, Google Maps, ahí en esta guía, es que uno las compraba, en los servicios, dentro de donde anda la gasolina, y con esto uno va organizando el mapa, el robot tiene mucho de esto, o sea, uno define fuertemente el punto de partida, este punto final al cual quiere llegar, ¿ya? que es este sueño, que es que ponerse de acuerdo como equipo, y las rutas pueden ser múltiples, ¿ya? pueden ser múltiples, y me gusta mucho este, esto que decía Ricardo, de, de la poesía, de la magia, porque efectivamente, uno define, a donde quiere llegar, y esto, muchas veces, como son proyectos de innovación, o pueden ser incluso proyectos más tradicionales, pero la ruta muchas veces no está clara, y lo que podemos ser muy flexibles, es en la ruta. Ahora, ¿qué pasa, y por qué es tan importante esta metodología? Porque uno cuando hace un plan, y no le da mucho tiempo a la planificación, ya sea las vacaciones con la familia, dado que estamos en el periodo estirado acá en Chile, si a uno no le da mucho tiempo a esta planificación, uno queda un poco a la suerte, de repente puede pasar que hay un buen copilota, hay un buen equipo, y el viaje fluye, tenemos un buen viaje, pero a veces el equipo no funciona como teníamos planificado, es más, las cosas pueden ir mucho peor. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un buen plan? Que cuando nos enfrentamos a la realidad, nosotros muchas veces hacemos un plan, pero después vienen las restricciones de la realidad. Muchas veces la restricción más importante hoy es el tiempo y los presupuestos, el dinero. en nuestra cabeza, hay una persona de Natalia Herrera que está con el micrófono abierto, entonces nosotros en nuestra cabeza y sobre todo como decía Álvaro, los que tenemos tendencia al hemisferio de derechos, creativos, soñadores, después nos encontramos con la dura realidad que nos impone este espacio en el que vivimos, que es el tiempo, el día tiene 24 horas, 7 días a la semana, y los presupuestos son muchas veces todo es más compacto y más restringido de lo que soñamos. ¿Y esto en qué se traduce? Y eso pasa mucho en el equipo de trabajo, en discusiones y hasta en peleas. Y hay equipos de proyecto que por una mala comunicación y una mala planificación pueden empezar a echarse la culpa unos a otros o en llegar incluso a quebrarse. Y esto lo dijo Ricardo, esto anda dando vuelta en LinkedIn, en distintas redes sociales, pero él tiene mucho Roma que cuando le ponemos la fecha de un sueño se convierte en una meta, una meta cuando le dimos un paso pasa a ser un plan y cuando este plan lo apoyamos por acciones se vuelve realidad y esto tiene mucho que ver con el ejercicio de hacer un bóbulo. Ahora, ¿qué nos dice la práctica? ¿Ya? Esto también tenemos en Chile en los contextualizos que otra cosa es con guitarra, ¿Ya? Uno puede planificar, hay gente que dice que el PowerPoint aguanta todo, todo funciona en el PowerPoint pero cuando nos enfrentamos a la realidad pasan cosas que no tenemos previstas y acá hay algunos ejemplos que queremos compartir con ustedes. Esta lámina que habla de la taxonomía de los roadmap que es de un paper de Beaton del año 2007 que es un paper de Beaton con Robert Fall y otras personas de la IFM nos muestra la flexibilidad de la herramienta de la cual habló Álvaro, pero acá están los ejemplos de Álvaro Freego la Universidad del Valle Centro PYMES y nos habla que por un lado nosotros podemos hacer un roadmap que puede ser orientado a metas así tenemos la meta súper clara a dónde queremos llegar y estamos a lo mejor parados en una supraorganización por ejemplo Alta Ley que la Corporación Alta Ley en Chile es una supraorganización nosotros nos tocó capacitarlos en esta metodología para el roadmap del litio ellos son una organización sin fines de lucro una corporación que coordina distintos actores públicos y privados para lograr algo y en este caso ellos estaban haciendo un roadmap exploratorio ¿qué significa que es exploratorio? no tengo claro ni siquiera a dónde quiero ir abro mucho doy mucho espacio a la divergencia en un inicio para después converger si estamos en una empresa como Codelco con la cual hemos trabajado con Ricardo en distintos roadmap en esta organización grande Codelco o cualquier otra empresa grande a veces uno puede estar parado en la superorganización donde tengo que coordinar distintos departamentos pero también puede usar la herramienta para hacer el roadmap de un área de una gerencia incluso de un proyecto que nos tocó hacer en Codelco ¿ya? entonces en Codelco hemos pasado por distintos por estos cuatro cuadrantes estos cuadrantes a veces no son por eso aparece la palabra énfasis no son que uno está solo parado en uno a veces están medio mezclados ejemplo de esta mezcla que uno puede estar parado a mí me toca hacer parte del consejo consultivo de OpenBuchef hemos estado aquí en la incubadora de negocios de la Universidad de Chile ya en la incubadora que apoya principalmente a emprendedores y también a los académicos con proyectos de emprendimiento de innovación de emprendimiento de base tecnológica y en este caso OpenBuchef está en este momento en un ejercicio interno de roadmap de planificación estratégica y ellos son por un lado pueden ser en un nivel una subar organización porque coordina a distintos actores dentro de una universidad que es grande como los ejemplos que mencionaba Ricardo pero a la hora ya de tener que establecer las metas en cada una de sus áreas funciona más como una intraorganización entonces esta es una herramienta muy flexible que puede acompañar distintas etapas del desarrollo de una estrategia de hecho la metodología si a ustedes después les interesa conocer más tiene una parte que se llama el plan S que S por estrategi o estratégico y después el plan T que como decía Ricardo esto viene del mundo tecnológico pero nosotros lo hemos ido adoptando con el trabajo que voy haciendo en Latinoamérica Álvaro Ricardo a táctico tecnológico porque en Latinoamérica no nos encontramos con muchas empresas que desarrollen tecnología sino más bien con empresas que tienen que incorporar tecnología y ahí hay un caso reciente que estamos abordando que es el de TACRA que están haciendo su ejercicio de planificación estratégica y estamos viendo aplicar esta herramienta de manera flexible y acá quiero destacar un trabajo y invito a mis colegas a Álvaro y a Ricardo por si quieren complementar porque también acá hay ejemplos de la NASA que me gustaría que lo comentara Ricardo que ha trabajado fuertemente con los roadmaps es comentar que esta herramienta diferencia de otras herramientas que se usan en el mundo de la innovación y el emprendimiento como Business Model Generation el clásico Canvas el lienzo de negocio el más clásico o Lean Startup Lean Canvas que uno baja el lienzo de internet y sabe más o menos cómo llenarlo acá la metodología nos entrega una arquitectura como la que mostraba Ricardo en general pero cada vez nosotros tenemos que desarrollar el lienzo respetando los principios de esta arquitectura y entendiendo muy bien en qué cuadrante estamos parados o en qué mix de los cuadrantes estamos parados y cuál es el objetivo de este roadmaps por lo cual estos ejercicios de como copiar y pegar cada vez uno hace que puede funcionar bien con otras metodologías que son mucho más estáticas acá no funcionan acá cada vez hay que entender bien la metodología y poder ir customizando adaptando el roadmaps caso a caso de ahí también radica la riqueza de esta herramienta que lo ha mencionado Álvaro por estas distintas aplicaciones que uno la puede adaptar a distintas situaciones Ricardo Álvaro por favor sea algo que complementar o enfatizar para ir cerrando y dar espacio a las preguntas solo quería tal vez tocar un tema si ustedes ven en la esquina inferior izquierda hasta luego Sempromipe Sempromipe es el centro de promoción de la mediana y la pequeña empresa en Centroamérica es parte de la SICA y la región SICA comprende todos los países de Centroamérica Belice que está como un sexto país Panamá y Dominicana también y en ese contexto solo para que puedan hacerse una idea de lo macro que fue esto se planificó hasta el 2050 cómo formar ecosistemas que fomenten la innovación en la pequeña y la mediana empresa se hizo primero un diagnóstico y luego se hizo una planificación de mapas de ruta entonces habían ocho mapas de ruta uno por país que le servía para la ejecución a cada país parte del diagnóstico involucró hacer 102 entrevistas 25 talleres y al final también las autoridades de Sempromipe que está conformada su junta directiva por ministros de economía y viceministros de la pequeña empresa en los países que hay los que fungen con esa 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 tarea y lo interesante fue de nuevo que había un mapa de ruta para toda la región y luego al darle doble clic en el mapa de ruta se puede ver el de los países y eso está disponible también en el sitio de ellos entonces eso es una visión más macro todavía verdad así que gracias por eso David que a mí se me había preguntado también mencionar esa parte gracias David Ricardo gracias David solo mencionar tal vez que en relación al caso de la NASA que la NASA ha estado trabajando con hojas de ruta durante muchos años y tal vez con esto podríamos hacer la invitación para la siguiente plática donde voy a exponer una de las hojas de ruta de la NASA entonces simplemente no quiero comentar mucho mejor los dejamos para la siguiente para la siguiente charla gracias Ricardo para ir cerrando y dar espacio a las preguntas como somos latinos nosotros nos hemos formado en el IFM de la Universidad de Cambridge aquí liderados por Ricardo González Nakazawa nuestro sensei y lo que queremos es traer esta metodología a Latinoamérica primero en nuestro lenguaje y adaptando la metodología y hasta el momento la primera experiencia en la adaptación de la metodología ha dado muy buenos resultados porque como si bien esta metodología nace de empresas que desarrollan tecnología que en Europa hay muchas por ejemplo el IFM ha trabajado con Airbus en Roma de tecnología espacial y otros grandes centros tecnológicos nuestra realidad latinoamericana es distinta pero no por eso menos rica y como dice Gabriel García Amar que es una frase de 100 años sobre un gran libro lo esencial es no perder la orientación y eso es el Roma es que uno fija muy bien la meta de la orientación pero los caminos son flexibles y con esto como dijo Ricardo los queremos invitar a hacer preguntas parece que ya hay varía en el chat para que ahí Andrea quien ha estado apoyando y con el equipo de Duan del área de emprendimiento de Duan acá está Casandra también acompañando fuertemente en la organización de este evento y cómo aplicarían ustedes el Roma de su organización que se les viene dejarlo invitado para la próxima charla que es el 20 de marzo a las 12 horas de Chile y hemos estado trabajando en esta adaptación de la metodología de estas herramientas que vienen al mundo tecnológico más a la realidad latinoamericana así que lo invitamos a estar atentos a un curso que vamos a lanzar en el segundo semestre que va a tener el respaldo de la IFM de la Universidad de Cambridge es una excelente oportunidad porque van a poder estudiar en nuestro lenguaje con ejemplos que son de nuestra realidad latinoamericana con el respaldo de la Universidad de Cambridge Andrea te dejo con las preguntas que hay por el chat alguien quiere levantar la mano no sé si puede hacer algo si voy a darle la palabra a Ignacio un momento más pero primero quiero que Álvaro ya algo comentó en el chat pero que retome el tema de cuál es la mejor manera de incluir a los especialistas en propiedad intelectual en los talleres de road mapping ¿quieres comentar algo adicional sobre eso? si miren así como muchas veces se lo dicen a los tecnólogos que la tecnología es demasiado importante para dejársela a la gente de tecnología nada más el tema de propiedad intelectual es demasiado importante yo básicamente lo que veo si alguien de ustedes está trabajando con algo que quiera proteger o que necesite ser protegido bajo algún esquema de propiedad intelectual una de las cosas que yo no había visualizado es que por un lado la propiedad intelectual genera un valor económico ¿verdad? que en un momento determinado hay que determinarlo en función de los mercados a donde uno le interesa comercializar y donde uno le interesa proteger la producción ¿verdad? y una de las cosas importantes que yo no me había dado cuenta era que en realidad al final el valor de la propiedad intelectual es ese valor de la diferenciación ¿sí? en nuestros países probablemente no se valora esto tanto pero el simple hecho de que yo le diga a alguien mira este producto tiene un modelo de utilidad tiene una patente tiene algún esquema de protección tiene un valor enorme enorme para la estrategia de negocios y para la propuesta de valor que uno tiene para inversionistas ¿sí? y también para los clientes porque les da mucho más mucho más confianza y eso era algo que yo antes no lo veía a pesar de que tengo ya bastantes años de trabajar en estos temas de propiedad intelectual y tal vez mi recomendación es véanlo como una triada está el desarrollo tecnológico ¿sí? de un lado y está la propiedad intelectual que tienen que servir para apuntalar la estrategia de negocios si esto es algo en lo que ustedes están involucrados y para mí la estrategia ha sido más de pedirle a alguien que redacte un documento o que son sino volverlos parte de la estrategia del negocio ¿sí? y cómo puedo hacer para negociar de distintas maneras y plantear incluso los modelos de negocio entonces yo sé tal vez sería el mensaje que les daría super muchas gracias Álvaro y muchas gracias a Roberto Martínez también por esa pregunta acá nos están diciendo Paola Béjar que está muy claro y muy fácil de entender excelente dice Edwin Francisco Morales nos manda saludos desde Colchagua así que muchas gracias Susana también dice que le pareció muy interesante el tema agradecimientos por todos lados había una pregunta en relación a la grabación efectivamente esto está quedando grabado y les voy a dejar acá el enlace a nuestro canal de YouTube para que puedan ver posteriormente la grabación y ahora le doy la palabra a Ignacio que tiene la manito levantada activa nomás tu micrófono eso perfecto hola buenas tardes a todos hola soy el mismo Nacho Correa hola Ignacio ¿cómo estás? si quieres prende la cámara Ignacio es que la tengo mala me van a ver borroso les quiero disculpir oye no solo agradecer yo la verdad es que me hizo me reventó un poco mi cerebro porque uno piensa hasta acá como en Cartagán cierto el BMC que dijo David y que me asoció en hoja de ruta a algo más mágico y poético me voló la cabeza entonces se lo agradezco desde ya de generarme eso de cortocircuito y me van a dejar pensando yo creo un par de días quería decir algo que no sé si es un aporte pero me conectó cuando empezaron a hablar de que esto era conversacional me hizo clic ayer acabo de ver yo ahora estoy en un emprendimiento en salud digital estoy en OpenVozchef estoy en el programa OpenSendium en particular me enteré por ustedes y ahí un pequeño comentario entre paréntesis no me llegó por OpenVozchef entonces ahí ahí faltó algo quizás de comunicacional entonces lo que les quería comentar es que ayer vi una charla de la nueva inteligencia artificial de Google y es totalmente desde un enfoque conversacional entonces me me hizo clic también esa misma palabra acá como yo estoy en salud quizás me fue más fácil conectarlo pero me dejan la tremenda inquietud de cómo aplicarlo tanto en mi proyecto como en el servicio que queríamos implementar entonces ahí después voy a escribirle a David quizás para ver cómo podemos seguir conversando y tener un poco más de información sobre esta metodología que como les digo para mí era nueva así que les agradezco un montón que nos las hayan presentado muchas gracias muchas gracias Ignacio de hecho yo quiero destacar acá con Álvaro siempre decimos a Ricardo a más de su look le decimos que es nuestro sensei y es muy poético porque también Ricardo son palabras de él esto es como cuando antiguamente nuestros antepasados se juntaban en torno al fuego uno llegara en una tribu a planificar a conversar sobre lo que iban a hacer y se ponían de acuerdo y es un proceso conversacional o sea eso es súper importante entre los distintos actores es juntar los hilos y la metodología ayuda mucho y en la práctica nosotros hemos tenido la fortuna de poder aplicarla y los resultados son muy buenos cuando se da el espacio real no es solo un ejercicio gráfico que también en lo que se cae muchas veces de hecho fue una discusión que tuve hace un par de años cuando recién estábamos partiendo con un cliente que quería hacerlo todo súper rápido y le dije sabes que si lo puedes hacer rápido te puedes encerrar con un sar de ingeniero un diseñador y te puedes sacar un roma muy bonito pero ese no es el objetivo porque ese roma que puede ser muy bonito que incluso los contenidos pueden estar bien pueden hacer muertos si en una organización tú no tienes los apoyos y en esta conversación uno va puliendo y va generando también adhesión y apoyo al plan así que eso es súper importante es conversacional no sé si alguien quiere complementar algo más me encantaría que puedan prender las cámaras más poder saquemos una foto una impresión de pantalla ahí que la Andrea se encargue porque Felipe Palma también le está pidiendo a Ignacio que le deje algún link sobre su proyecto así que Ignacio aprovecha ahí de dejar algo en el chat sobre tu proyecto muchas gracias a los que están prendiendo las cámaras es muy interesante ver las caras así que muchas gracias por estar conectado hoy día y esta es nuestra primera charla en este ejercicio les insisto de traer esta metodología que viene del mundo viene de la Universidad de Cambridge a Latinoamérica adaptada con el respaldo de la Universidad de Cambridge acá está Ricardo presente y estar atento a lo que viene eso tal vez en lo que esperamos si hay más más preguntas complementar un poco el tema conversacional otra forma en que yo lo veo es como un cerebro muchas veces dice que no importa el número de neuronas que tengamos sino las conexiones que hay entre las neuronas y eso es lo que tratamos de hacer en las organizaciones conectar a las personas no importa que tengamos a los mejores especialistas si están aislados o a la gente más lista y más inteligente si están aisladas tendrán poco impacto lo importante es cómo creamos esta red de conexiones entre los diferentes actores de la organización incluso fuera de la organización con expertos externos entonces otra forma que me gusta verlo más como la sinapsis entre neuronas que las neuronas en sí Ricardo Manolo Osorio está pidiendo en el chat si puedes desarrollar un poco más lo del aspecto poético bueno realmente no sé si haya mucho más que agregar a mí lo relaciono mucho sobre todo con la parte etimológica de que la poesía en su etimología se trata de causar o crear algo y de esa manera cuando hacemos un roadmap creo que es la parte poética me refiero a que es causar o crear ese futuro que deseamos ¿no? entonces en ese sentido es que utilizo la palabra seguramente da para mucho más pero eso lo dejo para sus interpretaciones como les decía al inicio son chispas pero ustedes van a hacer fuego con esas chispas y como dice Ricardo hay la invitación siempre en este mundo virtual ojalá alguna vez vernos y dice Ricardo eso lo tenemos que dejar para una cervecita así que oye muchas gracias por encender las cámaras ojalá puedan encender más tú nos dices Andrea una fotito ya saqué un par de fotitos por mientras David no sé si viste la pregunta de Roberto Martínez que pregunta si alguno de los organizadores es parte del consorcio STEAM entiendo que está relacionado con Cambridge dice consorcio de estrategia gestión tecnología innovación efectivamente les platico brevemente el consorcio STEAM es una forma al inicio les comentaba que nos gusta tener cercanía con el mundo real dentro del instituto entonces el consorcio STEAM es una especie de de club en donde diferentes empresas y organizaciones nos reunimos de manera cotidiana digamos cuatro veces al año más o menos para hablar sobre temas relacionados con la gestión tecnológica y es una especie de forma de también identificar proyectos de colaboración entre los investigadores y la industria entonces en estas reuniones los investigadores dicen qué están haciendo la industria dice qué está necesitando y tratamos de buscar dónde están estos match entre lo que se está creando y lo que se está requiriendo para poder hacer colaboración efectiva si quieren si quieren y si les interesa formar parte del STEAM a sus organizaciones me podrían mandar un correo y yo puedo contactarlos para darles más información y en su caso invitarlos y que puedan convertirse en miembros del consorcio perfecto perfecto bueno y antes de cerrar queremos solamente agradecer a todos los relatores que nos acompañaron hoy día y que compartieron su experiencia y conocimientos también agradecemos la convocatoria aunque tuvimos a más de 60 personas conectadas y esperamos haber sido una fuente de inspiración para sus respectivos proyectos y los dejamos súper invitados a seguirnos también en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como DUAM para enterarse de todas las actividades que estamos desarrollando y los proyectos que estamos haciendo y gracias nuevamente a todos y ya nos veremos en una próxima oportunidad el 20 de marzo como nos invitó David así que buenas tardes nos vemos muchas gracias a todos chau